Las luces, las luces que están frente a las cabinas, son tres luces que se ubican de manera vertical. Tienen que estar encendidas tres. Esas son horizontales. Horizontales, claro, las verticales. Tienen que haber tres. Bueno, había dos cuando salió Torrico, salió San Lorenzo. Por eso es la queja. Ahora encendieron la tercera. Entonces, de esta manera, da la sensación que Torrico va a atajar en las mismas condiciones que lo hizo el arquero de Gremio en el primer tiempo. Entonces, pero a ver, ¿cómo entendemos? Que molesta la luz, Mariano. Que molesta la luz, le pusieron... Una menos. A la hora de atajar, ahí Marcelo Groen, en el otro lado, en el primer tiempo. Claro, sí, señor. Entonces, con tres dificulta mucho más la visión que con dos. Ahora, ¿para qué esto se abrió el cuerpo técnico? Terrible. No, seguro que fue el arquero y que dijo, algo raro está pasando en el primer tiempo. Sí, señor. Relogió, observó, vino al círculo. Porque salieron a la cancha los jugadores de Gremio e inmediatamente fueron primero con la policía y después creo que hasta con Jorge Antico. Sí, señor. ¿Ves? Esta es la queja. Bueno. Algo que perjudica al arquero de Gremio, entonces. Claro, sí, señor. Bueno, señores, segundo tiempo en marcha. 1-0 gana San Lorenzo. No hay cambio, chicos. Sin cambios, San Lorenzo. Sin variantes en Gremio. Va a sacar la pelota por ese lado, Gerutti. Aquí está Fernando Bellucci. La pelota de Ortigosa. Bufarini. Gerutti, Bufarini. Otra vez con Gerutti. Allí pasa Bufarini. Marcado por Maicon. No tenemos amortizados en la noche, ¿no? Ah, sí, Ortigosa. Sí, acá fue el gran tema y la gran queja de todo el banco de San Lorenzo que volvieron a ver la jugada y se lo sacó con el cuerpo. Claro, no fue falta. La pelota de Anceleri. Aquí sale San Lorenzo. Más. El balón que no salió. Y este es Caruso. Matías Caruso largo y para arriba, buscándolo a Cauterucha. Ahí upside de Cauterucho. Tiro libre para Gremio. Que además la amarilla de Ortigosa, reiteramos, no le va a permitir jugar frente a Toluca. Un jugador paragué de hoy irreplazable, Ortigosa. No. Opsay, amigo. Opsay. Opsay, del otro lado. Edinho, ahí está. Muy bien. La salida la hace Maicon. Juliano. Ramiro. Balón que rebota en blanco. Juliano. Atento, Musis. Cauterucho. Blanco. Buena pelota, pero larga. Terminó siendo para Belushi. Corta Marcelo Oliveira. Luan. Tuglas. Anceleri. Allí responde el jugador Fred. Everton. Everton lo sacó pasier. Anceleri. Ramiro. A destiempo más. Aquí está Juliano. Marca Ortigosa. Marca Ortigosa. El lateral para Gremio. Ya lo hizo Ramiro con Jeromel. Maicon. Edinho. Juliano Edinho. Se queda corto. Va a sacar Ortigosa. Cauterucho. Falta de Fred. Ley de ventaja. Sigue Fernando Pelucci. Cerutti. Le va a pasar con todo. Bufarini. Aquí está Bufarini. Centro mal. El Cauterucho había iniciado la jugada y quedó muy rezagado. Pero fue el que descomprimió todo el campo para San Lorenzo. Y activó una buena jugada. Pero quedó a mitad de camino. La pelota la va a sacar Fred. Allí está saliendo Gremio. Jeromel. Edinho. Maicon. Maicon. ¿Es muy goleador este equipo? ¿Tenés idea en el fútbol local, Gremio? No hace muchos goles, Mariano, en la actualidad. Fred. Se ven claramente las parejas. Se soltó acá Luan. Pero, fíjate. El 10 Douglas está con Musis. Y los demás todos están tomados. Jeromel. Maicon. Luan. Para Maicon. Va a picar el vacío Giuliano. Musis. Ortigosa. Caruso. Ortigosa. Enmarca el pase a más. Que fue tarde a posición. Caruso. La pelota dividida. Se equivoca el zaguero de San Lorenzo. Va a salir Fred. Edinho. Fred. Edinho. Tiene un 9 de área, Mariano, que está en el banco. Que es Bobó. Con recorrido también en Europa. Hoy no le toca ser titular al futbolista de Gremio. La pelota de Fred. Allí adelantándose con Ramiro. Edinho. Jeromel. La falta de Cauteruccio. Edinho. Va sacando Jeromel. Maicon. Hace un minuto que están ahí, ¿no? Que no saben los centrales a quién entregarle la pelota. Para que la jugada avance, evolucione. Edinho. Bien por Ortigosa. Todos están aplicados en esto. Ortigosa toma un hombre. Bellucci toma un hombre. Blanco. El único que le hace lío es el 7 Luan. Que es muy movedizo. Y va hacia zonas en las que ya están ocupadas. Entonces, de pronto, San Lorenzo no sabe cómo tomarlo. Y lateral de más. Juliano. Jeromel. Juliano. A veces pasa de largo más cuando quiere anticipar. Hay falta de Ramiro. Va a sacar esa pelota Torrico. Falta de Cauterucho. Dice atrás. Sí, señor. Tiro libre para Gremio. Maicon. Balón de Freve. Se adelanta y acompaña Everton. Everton. Allí contra Caruso. Sigue Everton. Juliano. Limpito blanco. Caruso. Balón para Cauterucho. Esta es la consecuencia de estar en campo propio. Y tomar hombre a hombre. Que después tiene que quedar Cauterucho muy aislado del resto. Muy apartado. Y no hay compañía para tirar un pelotazo a largo. Un volante que se desprenda. Algo que pueda ayudar a San Lorenzo a salir de esta temática. De recuperar la pelota en su campo. Edinho. El toque de Ramiro. La perdió Juliano. Cauterucho. Giramel. Fred. Más. Giramel. Será salida para San Lorenzo. Hortigosa. Hortigosa. Caruso. Roger que los va sacando el técnico. No salgan. Claro. Pelota larga, mal puesta. Va dominando Ramiro. Ahí está Diño. Hortigosa. Blanco. Palón para Hortigosa. Musis. Hortigosa. Maneja el partido Hortigosa. Aquí recibe Matías Caruso. Musis. Hortigosa. De Caruso para Bellucci. Blanco. Giruti. Se viene San Lorenzo. Libre Bellucci. Giruti. La pelota es de Bufarini. Bufarini. Giruti. Giruti. Sigue Sequiel. Gran maniobra. Va el vacío de Bellucci. No lo ve. Sigue Ceruti. Atención. Ceruti a colocar. Pero lejísimas. Pero igual bien. Muy bien. Se desprendieron bien con Bufarini. Sí, porque parecían acorralados. Y salió. Salió. Fue jugueteando con la pelota. Parecía que iba a descargar. Le quedó muy próximo Bufarini. Ya no sabía dónde colocarse. Y lo que sirve la gambeta. La utilidad que tiene la gambeta para despejar el camino. Ocho minutos y medio. Va a sacar la pelota. Maicon. Ramiro. Sale Fred. Jeromel. Fred. La pelota es de Edinho. Juliano. Douglas. Balón para Everton. Aquí se muestra contra Bufarini. Caño. Sigue Everton. Un centro demasiado. Viene Juliano. Demasiado largo en el centro. Igual. Se esforzó Juliano. Pelota de Torrico. La torre. Muy buena jugada la de Everton. Se le fue encima acá. Bufarini pasó de largo. Porque ahí en ese cambio de ritmo quiso quitar. Entonces fue a todo nada. Y fue nada. Entonces le dejó el camino para que tire el centro. Caruso. Douglas. Everton. Allí Edinho que pierde. Ortigosa. Blanco. Douglas. Edinho. Están todos apretaditos, ¿no? Juegan de tres cuartos a tres cuartos. Saca la pelota. Marcelo Grohe. Douglas. Marcelo Oliveira. Ahí está Everton. Bufarini. Bufarini. Rebota en Oliveira. Everton. Edinho. No tiene a nadie de punta el equipo brasileño. Recién se mueve Luan. Juliano. Caruso encima. La pelota para Luan. Tiro libre para Gremia. Falta abajo, le dice el árbitro. Sí, fue falta. Y se lo come. Sí, señor. Sí. Ya se recupera Luan después del golpe en el tobillo de su pierna izquierda. Tiro libre. Para Gremio. Acomoda la pelota Douglas. Atención. Uno cero gana San Lorenzo. Once minutos, segundo tiempo. Allí le da Douglas. Blanca. Corre Geruti. Le comió los pies de atrás. Sí, señor. Va sacando la pelota Ramiro. Así domina Ramiro. Largo pelotazo para Geromel. El zaguero central. Caruso. Aquí está Luan. La deja corta y bien para Juliano. Insiste Geromel. Fue en centro. Atención. Se viene Everton. La bajó Everton. Ahí está sacando la pelota. Matías Caruso. Cuando entraba Juliano. Oliveira. Maicon. Geromel. La dejó muerta y aquí se viene. Ortigosa no va o no va. Blanco. Sigue Blanco. Se desprende Cauterucho. Geromel. Yo pensé que Ortigosa me iba a acompañar. Y creo que Blanco también. En el inicio de jugada. Esa velocidad final de Ortigosa para romper y sumarse y agregarse al ataque así, con tanto terreno. No parecía probable, pero la fue llevando. Después se recuperó Geromel. No le quedaban muchas alternativas a Blanco. Que parece que no apunta. Por lo menos no tiene la decisión de otros tiempos para terminar la jugada de él. ¿Qué le pasó a Beruchichocó? En el despeje, Mariano. A este equipo le falta Wallace, que es mediocampista interno defensivo, que tiene 21 años y que lo pretende el Arsenal de la English Premier League. ¿A quién, perdón? A Wallace, un mediocampista defensivo que tiene gremio. Ah, sí, en el recorrido de la pierna se la puso ahí. Nada grave, es transitorio. Porque aparte esto no fue como una plancha que vos dejás a propósito. Para nada. Este fue el rechazo en sí. La inercia, el movimiento hacia allá. Bueno, va a entrar Romagnoli. Romagnoli. Conversa con Guede. Yo creo que por Blanco, ¿no? O por Blanco. No me da la sensación que tenga que salir Beruchich. Para mí es por Blanco. Y sí. Los dirigentes de gremio, Mariano, evaluaron a este chico que te dije en 36 millones de reales o 6 millones y medio de libras esterlinas. Se va Blanco, ¿eh? Regresó Bellucci. Fred, lo choca en el aire, Cauteruccia. La pilota la va sacando Giuliano. Falta de Musis. Es para Gremia. Está en la línea delgada todavía el partido. Hasta que no aproveche San Lorenzo algún contraataque, alguna maniobra. Está ahí como un aroma a incertidumbre muy grande. Pelota de Fred. Oliveira. Pelota otra vez de Fred. Edinho. Sale Fred. A sacar otra vez el salguero central. El cambio de frente para Everton. Muy de espalda reciben siempre los jugadores de gremio. Ese es el cime que le provoca a los de San Lorenzo. Es que esa es la consigna, Mariano. Esa es la consigna. No dejar recibir. No dejar girar. Y que se pongan de frente. Para eso el entrenador ha creado las marcas individuales. Se va a venir el primer cambio en San Lorenzo. A la cancha, Leandro Romagnoli. Camiseta 10. Afuera se va a ir Sebastián Blanco. Señoras y señores. Lateral que tiene que hacer Bufarini. Bufarini. Lo llamó Geruti Romagnoli, ¿no? Sí, sí. Estaba viendo eso justo. Había plancha parecida de Bellucci. El árbitro dejó seguir una maniobra. Que Fred va a sacar Geromel. Ramiro. Pelota larga de Ramiro para Everton. Bufarini. Sebastián Torrica. Un saludo a Siskar. Qué tranquilidad saber que siempre nos acompaña. Nosotros contamos con Siskar, la mejor compañía para nuestros viajes. Muy bien. Hoy bien, ¿no? Hoy sí. Correcto. Hoy sí. Porque se te mezclan los papeles a veces. Viene el señores. El pelotazo largo. Devuelve Fred. Ahí falta el defensa. Tiro libre para San Lorenzo. Abierto. Cerrado. Sí, de segundo delantero. No de extremo derecho. Habrá tiro libre. Para San Lorenzo. 17 minutos. Angeler y Caruso están. Veremos a quién se la tira Bellucci. Va al centro. Devuelve Oliveira. Douglas. Allí Geruti. Angeleri. La pelota le va a quedar a Romagnoli. Aquí Leandro Romagnoli que bien la metió para Ortigosa. Ortigosa. Aquí está más. Atención, el centro. Justo le dio la pelota al sector donde estaba Geromel. Douglas. Pelucci. Angeleri. Marcos Angeleri. Caruso. Va sacando la pelota a Torrico. Infracción de Ezequiel Cheruti. Se viene un cambio. Gremio. Sí, señor. Se prepara Mariano el número 27. Lincoln. Lincoln. Y también se viene Bobó. El 13. La pelota la metía Edinho Romagnoli. Infracción de Edinho. Es la salida para el ciclón. Lincoln, mediocampista ofensivo, jugando en tres cuartos. Y Bobó, lo que te dije, un centro delantero potente el hombre del gremio. Bufarini, Cheruti. Allí combinando con Belucci y otra vez con Cheruti. Ataca San Lorenzo. Parece aquí el Cheruti contra Fred. Sigue Cheruti, el centro que va. Está bien que Guedelo gira por adentro. Si por afuera juega, bárbaro. Tiro de esquina para San Lorenzo. Es indescifrable porque se frena, gira, corta hacia adentro y vuelve a cortar hacia afuera. Esa es una pesadilla, sobre todo, si no lo anticipás, si le das un metro. Fernando Belucci con el tiro de esquina para San Lorenzo. Allí con Romagnoli. Romagnoli, Belucci. Atención. El que ingresa en gremio es el 27. Lincoln tiene 17 años. Es de las inferiores de gremio. El que deja la cancha es el número 8, Giuliano. Y el otro que ingresa es Bobó, el número 13, el centro delantero. Y el que se viene para el banco de suplentes es el 10, Douglas. Así no ha advertido Douglas hoy. La pelota la va sacando Ediño. Estamos llegando a los 20 minutos. Piloto para Geromel, la dejaron corta. No podía Cauteruccio. Maicon, Ramiro. Geromel. Anticipa más. Así hay que anticipar. Perfecto. Falta de Belucci. Sí, Fernando. Tiro libre para gremio. El anticipo le va a permitir a San Lorenzo transformar una jugada defensiva, una postura defensiva en un ataque. Pilota de Everton. Allí Ediño. Oliveira, Lincoln. Oliveira. Everton. Los laterales de Gremio no se van al ataque, pero nunca, ¿eh? Y eso que Ramiro es mediocampista ofensivo. Pelota que va a recibir Bobó. Bobó me dijo, ¿no? Sí, señor. Allí Bobó. Lincoln. La sacó Musis. E insiste Gremio. Ediño. Lincoln. Palmoreno. Musis. Geruti que pone el cuerpo. Allí saliendo con el balón. Anticipa Fred. El pelo está a su largo. De Musis. El lateral para el conjunto brasileño. Allí está Vigno. Luan. Hasta donde sigue más. Su marca. Lo obliga a esto. Abandona la zona completamente. Él y Buffarini también. Para eso tenés que correr todo el partido, ¿eh? Anda. Anda. El lateral que va siendo más. Geramel. Michael. Marcelo Grohe. Pelota de Fred. Marcelo Oliveira. Michael. La ventaja es que hay muchos equipos y muchos futbolistas, por supuesto, que no saben contrarrestar la marca personal. Empiezan a trotar en círculo, sin saber bien qué hacer. O sea, cómo desmarcarse. Además, la marca, así como la que hace San Lorenzo, en parejas, le da un fastidio. Sí. ¿No? Sí, sí. Fastidio también al que marca, ¿no? O sea, es un sometimiento mental estar todo el partido persiguiendo a alguien. Pero bueno. Lo único que no logró, creo, San Lorenzo con tanta marca, ¿sí? Logró, la verdad, no dejarlo jugar a Gremeno, ¿no? En este segundo tiempo, en parte del primero. En otro momento sí lo dejó jugar. En el primer tiempo, ¿no? No logró robar y salir con gente. No. A veces deja salir a los centrales del rival. Entonces, recupera muy atrás y cuando toma la pelota, cuando recupera, está muy aislado Cauterucho. Allí saca más. Hortigosa. Caruso. Otro pelotazo frontal. ¿Ven lo que digo? Porque ahí después ya, como están todos con marca, después no hay nadie que se desmarque. Todos comprimidos ahí. Evinio. Aquí Ramiro. Ramiro. Lateral para el ciclón. Va a sacar Emanuel Mas. Ramiro. Bilucci. Infracción contra él de Evinio. Ha sido tedioso por ahora el segundo tiempo, ¿eh? 23 minutos 40. Gonzalo Lorenzo ganando y acomodándose en el grupo. Pocas indicaciones en el banco con Guede. Por ahora era lo planeado, llevarlo a este ritmo el partido. Va a sacar la pelota Matías Caruso en la corta con Hortigosa. Allí la perdió Johnny. El toque de Bobo. Hortigosa. Vuelve a perder Luan. Limpio. Musis. Romagnoli. Musis. Caruso. Apretaba. Lincoln. Saca Torrico. Medio muerto a la beija. Allí Angeleri. Bufarini. Bufarini. Cerutti. Bufarini. Belucci. Hortigosa. Romagnoli. Belucci. El pelotazo para Mas. Aquí está Manuel Mas con el centro buenísimo para Romagnoli. Cuánto abrió el pie. Qué pena para San Lorenzo. Saque desde el arco. Qué jugada. Qué pase este de Belucci. Cuánto criterio. Porque primero se le puso en el camino el propio Romagnoli. Esperó un tiempo más la apertura. Ese es el criterio. El criterio para colocar el pase en el lugar y en el momento adecuado. Y el centro atrás que rompe. Que rompe a los defensores que van hacia el arco instintivamente. Saca Caruso. Aquí Mas. La perdió. Agarra. Sigue Luan. Luan que le dé un centro. Le sale al arco. Y esto es para San Lorenzo. Esta es la otra parte, ¿no? El partido entra en una monotonía. Pero Gremio no cambia el ritmo. No tiene inventiva. Le falta creatividad. Y por supuesto San Lorenzo toma eso para seguir en el partido. Con el partido de hoy Romagnoli juega su encuentro número 28 por Copa Libertadores. A uno solo del Beto Acosta que tiene 29. Señoras y señores, Bobo, Everton, Lincoln, Musis, Ortigosa, Romagnoli, Musis. Me acuerdo del Musis y de gimnasia, ¿no? Hacía de todo. Robaba en el medio. Iba al ataque. Peleaba como ahora que cae. Oiga, paradito. Cerca de los centrales. Aún relevando a todos, ¿no? Por supuesto. Pero sin cruzar la mitad de la cancha, ¿no? Exactamente. Sin ese despliegue que tenía en gimnasia. Pero tiene que leer mejor. Tiene que calcular cuándo correr. Porque no puede abandonar a los centrales. Porque San Lorenzo a veces desprende a los dos laterales. Y queda en inferioridad atrás. El lateral de Ramiro. Allí buscando a Bobo. Matías Carulla. La pelota la van sacando con Ramiro. Ese es Fred. Se viene Matos. La pelota de Torrico. Hay tiros libres para San Lorenzo. Cae Ezequiel Cheruti. Que le aporta mucho al equipo. Mucho. Lo que le faltaba a Oliveira será amonestado, ¿no? Claro. El primero Mariano en el equipo de Porto Alegre. Se va a ir Cauterucho cuando ingrese Mauro Matos. Al señor Bobadilla. Al señor Monín. Y al señor Carlos Paleta. Un gran abrazo. Gente de aquí, de la puerta de San Lorenzo. Señoras y señores. Hay tiro libre cuando se haga la modificación para el ciclón. Es el segundo cambio. Se va aplaudido. El 9 Cauterucho a la cancha. El hombre de Castelli. Camiseta 26. Mauro Matos. Tengo vacío para Matos, ¿no? Tremendo. Mirá vos. ¿Y por qué es el elegido para el técnico Cauterucho? Por su forma de jugar. Es el 9 que más se acomoda a la forma de que él quiere que juegue el 9. ¿Y quién es más 9 para él? ¿Blandi o Cauterucho? Va al centro. Allí saca la pelota Oliveira. ¿Quién es el más titular para el técnico? No, es Cauterucho. Pero, bueno, Blandi en su racha se lesionó. Claro. El pelotazo de Cerruti para Fernando Bellucci. Allí está atento Oliveira. Será salida para el ciclón. Es más, el equipo que hoy puso en cancha a Guede, si tiene que jugar mañana la final del mundo, es el titular. Bellucci. Hace pase de Bellucci porque, insisto, piensa más que el resto. Está un paso adelantado. Claro, él está adelantado un paso pensando que todos van a entender lo que va a hacer. Es bueno de verdad, Bellucci. ¿Y cuántos años tiene, Fernando Bellucci? 32 también. Chiromel. Aquí está Ramiro. La pelota será de Caruso. Anticipó varias ya Matías Caruso en el segundo tiempo. Matos. Romagnoli. El cambio de frente es dividido. Sacó el cuerpo bien. Bellucci. Oliveira. Si pasaba, se iba Bufarini. Ahora pobre tiene que volver. Everton. Contra tres de San Lorenzo. ¿Lo estaban agarrando? El árbitro dice que no. Angeleri. Bufarini. Ortigosa. Más la tensión que provoca este resultado que lo que está haciendo Gremio, que la producción de Gremio, que en el segundo tiempo ha sido nula. Angeleri. Angeleri. Allí va recibiendo otra vez Cerutti. Hoy sí ha sido un equipo de pausas a Lorenzo. Melucci. Bufarini. Como nunca antes, ¿no? Sí, sí, por eso. Ha sido, ha tenido, si bien en parte el primer tiempo, después del 1-0, se dejó estar, se dejó dominar. Ha sido un equipo muy pensante San Lorenzo hoy. Por ahí sí brillo, pero... Con mucha seguridad, ¿no? Mucha calidad de intervención en Ortigosa, en Belucci. Ellos han dominado el juego. Ahora se acopla Romagnoli, que para este momento del partido es ideal. Va a sacar más. ¿El número de Rocha? 25. Se caía de la lista, digamos. Sí. La pilota la busca Romagnoli. Lo agarró a Maicon. Más. Uy, lo sacudió Gheromel. Sí, sí. Tiro libre para San Lorenzo. La cintura, el golpe, ¿no? Sí, porque creo que quiso rechazar. Me parece que quiso buscar la pelota al zaguero y encontró el cuerpo de más. Ese silbido de fondo que se escucha es el de Pablo Guede. Ahí, ¿ves? Ahí lo calzó cuando quiso rechazar por debajo. Bueno, señores, a Lorenzo veremos si lo liquida con Matos. Atención. 32 minutos, segundo tiempo. Le va a dar Fernando Belucci. El tiro libre para el conjunto argentino. Allí va Belucci. Primer palo otra vez. Con el primer tiempo. Pelota larga busca Caruso. Fred. Allí está Bobó. Habilitado buscando Everton. Atención. Everton se apuró. Quiso meterla adentro, ¿no? Sí, le quedó una altura que venía corriendo con tanta aceleración que no pudo impactar bien. Esto fue gremio en el segundo tiempo. Algunos arranques. Muy poco. No quedó bien más. De hecho, recién el relevo y la jugada la siguió Ceruti. Saludo a Ciscar nuevamente. Qué tranquilidad saber que siempre nos acompaña. Nosotros contamos con Trabal, a Ciscar, la mejor compañía para nuestros viajes. A Ciscar. Señoras y señores. Everton. Pensaba que estaban offside. Exactamente. Bobó. Y la pelota es de Torrico. A sacar esa pelota el arquero Sebastián Torrico. Pelota larga para Bobó. Angeleri que la minó demasiado. Choca Puffarini. Pelucci. Ah, juega. Fenómeno. Juega muy bien. Allí sacando la pelota Fernando Pelucci con más. Ortigosa. Corta, corta, corta. Corta. Ropagnoli. Es que chifla Roger, eh. Sacando la pelota Caruso. Matos. Romagnoli. Aquí está saliendo Maicon. La pelota la aguantaba Bobó. No podía Angeleri. Everton. Lo cruza Angeleri. Puffarini. Aquí sale San Lorenzo. Quedó Rengo. Romagnoli. Ortigosa. La pelota es para Matías Caruso. Y este con Torrico. Ortigosa. Gran categoría. Más. Más. Miro libre contra más. Para San Lorenzo. Lo próximo de Gremio en esta copa. El próximo 13 de abril de visitante frente a Liga. Y sierra de local frente a Toluca. Tal vez un Toluca ya clasificado. 35 minutos de juego. Segundo tiempo. ¿Qué pasa que hay movimientos en la tribuna de Gremio? Justamente estaba mirando eso y te iba a contar. ¿Se están yendo, Mariano? ¿Se van? Se van, sí. Qué raro, ¿no? Sí. La pelota la está devolviendo. Géromel. Maicon. Allí lo tienen a Marcelo Oribeira. Edinho. Géromel. Ramiro. Balón para Fred. Tienen a quién dar la pelota a los centrales. Tienen que dividir. ¿Eh? Mirá el gesto. Fred. ¿Se va o lo va bajando la policía? Aquí un policía me dice que se están yendo. Que también está sorprendido por el movimiento de los hinchas. ¿A buscar? Porque faltan 10 minutos. Sí, falta mucho. Va rebotando la pelota Maicon. Sale Fred. Edinho. Oliveira. La regaló Oliveira. Pelucci. Este es Artigosa. Sigue pisando la Artigosa. La pellizca de atrás Maicon. Edinho. Ramiro. 36 minutos y medio. Ramiro. Carulla. Ramiro. Ha quedado atrapado. Gremio en este asunto de no poder resolver. Cada uno individualmente no puede combinar, no puede progresar. Los centrales no saben a quién dar la pelota. Lateral, señores. ¿Qué tiene que hacer Emanuel Mas? Gero Mel. La metió el mismo adentro. Marcelo Oliveira. Maicon. Falta de Maicon. Pero libre para San Lorenzo de Magra. Y el segundo amonestado en el equipo de Gremio. La cuenta pendiente de San Lorenzo, lo que mantiene la tensión, es que no ha rematado la tarea. No la ha rematado. Sobre todo en ese primer tiempo. El segundo tiempo ya el ritmo es mucho más sereno. San Lorenzo se preocupa por tocar, viendo si puede ser punzante, pero manejando la pelota Artigosa. Con mucho criterio Belucci. Un abrazo grande para Leonardo Gave Gaviño. Me dijo, hoy al mediodía en la radio continental, me dijo, la rompe Maicon. Señoras y señores, la pelota es de Musis. Allí sale con Artigosa. Aquí está Caruso. Balón para Torrico. El pilotazo largo. Fred que pone el cuerpo. Gana Fred. Edinho. Gero Mel. Aquí está Ramiro. Maicon. Así que Gremio, ¿cómo anda? Ya en Porto Alegre. Y Mariano está tercero, pero se está jugando el estadual. Es un torneo con equipos de menor relieve en relación al Brasileirao. Claro, está tercero. Está San José y Juventudes. Arriba con 21 y 20 puntos. Tercero está justamente Gremio. Y el Inter está quinto. Tiene 16 puntos. Fue plancha o no fue plancha. Veremos. Lo de Romagnoli. A este equipo le falta el ecuatoriano Bolaños. Sí. Fue por Siemma. Uf. Ufa. Qué plancha, ¿eh? Fue. Una plancha, te digo... Sí, sí, no. De roja. De roja. Digo, te agarra un árbitro, te puede expulsar, te puede aponectar. No es amigo de las tarjetas, el amigo Cunha, ¿no? Es muy bueno. Fue buen árbitro. Y sacó la que no debió sacar, ¿no? Pero está bien. Ah, no, eso sí, sí, sí. Pero bueno, está bien. Se puede dirigir así. No hay ningún problema. Eso no le quita los méritos de buen árbitro que es el señor Cunha, el uruguayo. Aquí lo tiene Mosis Romagnoli. Leandro Romagnoli. Ahora, a ver, Ramiro. Sigue Romagnoli. Le pedía Matos que se cerrara Romagnoli. Saca Marcelo Grohe. La figura para usted, Juan Carlos. Hay dos que me parecen jugar a un altísimo nivel, que son Belucci y Ortigosa. Comentado, comentado. Yo voto por Ortigosa. Ahí está. Perfecto, listo. Muy bien. Para usted la figura, Matías. El 16, cortito. Fernando Belucci. Para mí, yo no tengo dudas de lo que le digo. Y eso que yo voy, que tiro uno, el otro, el otro. Es cierto, hoy no, no estás picaflor hoy. No, hoy es, Ortigosa jugó muy bien. Pero me quedo claramente con el señor Fernando Belucci. ¿Usted la torre? También. 16, Belucci. O sea, que el que dio la nota fue Juan Carlos. Yo puse los dos. Pues bueno. Señoras y señores, allí está Belucci. La pelota para Bufarini. Bufarini. Acá me dicen que los hinchas... No, realmente jugaron los dos muy bien. Sí. Los hinchas del gremio se van cuando termine el partido, porque si no, no quieren que le pasen como a los del Toluca, que se fueron una hora y cuarto después que terminó el partido y acá no quedaba ni los guardias. Va a buscar la pelota. Hubo lío el otro día, ¿no? Sí, hubo algunos robos cuando termine el partido y por eso me parece que también es la idea que los del gremio se vayan a apenas termine el partido. ¿Esto fue cuándo? ¿El sábado cuando terminó el Arsenal? Con Arsenal, exactamente. La pelota la va sacando Ortigosa. Aquí está Musis. Viene Fernando Belucci. Chiromel. Belucci. El árbitro dice, la ley de ventaja la tiene tu compañero que es Fred. Y Fred generoso se la dio a Carruza. Musis. Muy pálido lo del gremio. Muy. Muy. Otra vez ligó Ramiro, ¿no? Sí, señor. Está con una dificultad el defensor. Cómo es loco. Mirá, la bronca que tiene Ramiro. En ese quite de Belucci pareció arrastrar pelota y tobillo. No, no creo que esté fingiendo uno a cero abajo. Ahí, ¿ves? Ahí. Me gustó este San Lorenzo hoy. San Lorenzo mucho más confiable. Al rival lo inhibió de tal forma, sobre todo en el segundo tiempo, cuando había alguna esperanza de reacción. No hubo respuestas en gremio. Un equipo que no tuvo fútbol, no supo descifrar las marcas individuales colectivas que le presentó San Lorenzo. Y San Lorenzo se adueñó el partido sin necesidad de acelerar, más allá de la tenencia de la pelota, de los ritmos que los manejaron perfectamente Belucci y Ortigosa. Señoras y señores, lateral que tiene que hacer Marcelo Oliveira. Se están disputando a ver quién le da la pelota aquí. Ahí está, muy bien. La pelota de San Lorenzo. Allí está Angeleri. Cuando se cumpla el tiempo, tres más. Juan Carlos, muchas gracias. Por favor. La pelota es de Diño. Se adelanta el equipo. Allí. Buscando el balón. Bastante, ¿no? Sacando Carulla. Pusis. Romagnoli. Aquí el rechazo este. Emanuel Mas. Diño. El hombre que está con el cartel es Charlie Maglio, ¿no? Que viene en su doble función, ¿no? La pelota la va tomando en la salida. Bufarini. Se viene San Lorenzo. Va por otro Bufarini. Espera a Cerruti. El centro rechazado por Marcelo Grohe. Espera centro atrás para Cerruti, ¿no? Me parecía. Sí, porque se le había frenado. Todos pasaron de largo. Decidió al revés tal vez Bufarini. Viene Barrientos. A sacar la pelota. Fred. 43 minutos. 40. Oliveira. Se va a ir Cerruti. ¿Tocó alguna pelota a Torrico en el segundo tiempo? Un rechazo. No recuerdo. ¿Cuál fue? Sí, pues. Un rechazo. ¿Cuál fue, Juanca? Un rechazo de este lado, del lado de los bancos. Un rechazo. Me la grafica tan bien. Sí, no, no, no. De zurda. Una pelota hacia atrás que rechazó. Fue la única vez que tocó la pelota. Ah, pero yo le digo de un ataque. No, no, no. Por eso... No me confundan. Por favor, no. Señoras y señores, Musis. El pilotazo que viene. Atención, atención, atención. Ahí está. Centro atrás. Viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gremio, Lincoln lo hizo! ¡Gol de Gremio, Lincoln lo hizo! La única vez que llegaron al área. Convierte en el empate, muchachos, de Gremio. Público visitante a la tribuna. Uno a uno el partido, la torre. Bueno, el fútbol tiene estas cosas. No había ninguna noticia de Gremio. Ninguna. Ni favorable, ni de favor. Ninguna. Un pelotazo a la espalda. No hay achique. Van retrocediendo. Un remate. La pelota parecía sin ángulo. Entonces, cuando la pelota pica... Ahí tenía pensado el remate al arco. Cuando la pelota pica, ya queda sin margen. Decide el remate atrás y después. Un remate hasta defectuoso. Lo muerde. Lo muerde. Lo muerde. Lo muerde el remate. Y el que estaba en la línea no puede despejar. Una fatalidad insólita. En el fútbol se puede jugar muy mal. No jugar y así empatar. Bueno, se cambió el cambio. A la cancha Blandi. 18 afuera Musis. La pelota la va a sacar Ortigosa. 1 a 1 al partido. Más. Romagnoli. Allí Romagnoli. El pelotazo viene para Matos. La está buscando Caruso. Offside. Offside. Tiro libre para San Lorenzo. Este punto de local a San Lorenzo. No le sirve demasiado. Por todo porque tenía los tres casi seguros. Va a sacar Ortigosa. El pilotazo de Ortigosa. Largo viene para Matos. Gana Matos. Ahí está. Lo tiene Caruso. Tapó el arquero, señoras y señores. Increíble. Lo que acaba de perderse Matías Caruso. Gran salto de Matos como siempre. Caruso tenía lo que iba a ser justicia. La victoria de San Lorenzo. El pilotazo para Matos. Sale el arquero otra vez Marcelo. Grohe. Falta de Matos. Tiro libre para Gremio. Increíble lo que se perdió Caruso sobre la obra. Porque era Caruso. Porque insinuó tanto. La bajó Matos. Y ya el cuerpo delineaba esa definición. El arquero que tapó con toda la superficie. Tapó muy bien. Pero le quedó a Caruso. Esas unas noches se transforma en noche negra. El taconazo se pasa. Un jugador de San Lorenzo. Y le queda ideal para Caruso. Ideal. Ideal. A sacar el balón. Marcelo Grohe. Esto debe ser de los partidos que vos decís. Es imposible, ¿no? Sí, sí. Porque hice todo yo. Y el rival me empata. La pelota la va a sacar Marcelo Grohe. 47 minutos y medio. El lateral para Gremio. Lo tiene que hacer Marcelo Oliveira. Allí buscando el balón. La quiere Bobó. Oliveira. Pelota para el autor del empate. Lincoln. Allí contra Bufarini. Ahora se levanta el público brasileño. Detrás. De Sebastián Torrico. Y además esto también era llamativo. ¿Se iban los hinchas de Gremio? Claro. Se iban de la cancha. Imagínense. Si el equipo está eufórico o está bien. Pero ni bajan con un escalón. Bufarini. Aquí está Caruso. Pelucci. Pelota de más. Roger Pee del final del partido. El técnico de Gremio. Avanza más. Romagnoli. Pochazo para Belucci. Matos. Pelucci. Caruso. Saca la pelota. Romagnoli. Romagnoli que la cambia de frente. La dejó corta. Estaba solo Ceruti por el otro lado. Ojo San Lorenzo que lo puede perder. El árbitro marca el final. Se vería un contraataque de Gremio. Se terminó el partido. San Lorenzo y Gremio empataron. Uno a uno.